La China Suárez se sometió a un cambio de extremo, ¿qué se hizo y cómo le quedó? Eugenio La China Suárez eligió comenzar el año con un cambio de look total. Se dice que los looks se cambian cuando se cierran ciclos pero ella está más que bien disfrutando de sus hijos y de su pareja Roucher King. Lo cierto es que no solo enamoró a su novio con el cambio sino que a todos los seguidores que tiene en las redes sociales. La actriz pasó por una peluquería de Buenos Aires y cambió rotundamente su peinado. Se presentó con un flequillo recto y desmechado. Además incluyó extensiones verdaderamente lindas que hizo resaltar aún más todo su peinado. El peluquero encargado de resaltar la belleza de la China con un cambio en su cabello fue Juan Manuel Cativa. Los usuarios no pararon de comentarles cosas positivas a la actriz tras subir una seguidilla de imágenes exponiendo su nuevo peinado. Uno de ellos decía, disculpa por respirar tu mismo aire, mientras que otro en tono gracioso comentó, no puede ser, tallada por los mismísimos dioses. El comentario de su novio no podía faltar y comentó, ufff, y ella reaccionó con una hermosa respuesta, yo no me fui mundial porque tengo al mejor al lado. Los famosos también se hicieron eco del nuevo look de la China y la Joaquí admitió, sinceramente. Pienso que sos la cosa más hermosa que vi. No hay ninguna duda que el nuevo corte de la mamá de Rufina, Amancio y Manolia les encantó y no tardaron en admitirlo. La publicación llegó a obtener más de 500.000 me gustas y un poco más de 6.000 comentarios. Luego de sus vacaciones en México la artista se renovó para afrontar los desafíos de un nuevo año que tendrá por delante lleno de objetivos a cumplir.